Pues vuelvo a daros la bienvenida a todos, mi nombre es Maite Vacas, estoy súper feliz y agradecida de que hoy estéis todos aquí en esta estupenda formación que vamos a dar. Hoy tenemos una persona maravillosa, es un lujo presentarle, él es el último rubí de mi equipo, es un hombre espectacular, como le vais a conocer vais a comprobar que no miento, que es una gran persona y un líder increíble. Vini llegó a DXN hace apenas ocho meses, creo que es desde marzo, Vini llegó a nuestra compañía invitado por un líder excepcional, Daniel, él es un líder de Alicante que tuve el placer de conocer hace un año y poco más en Alicante. En un día ellos quedaron como amigos que son para comer, compartieron el producto, Vini quedó prendado del negocio, o sea, del producto lo va a explicar ahora y a partir de ese momento Vini empezó a compartir su testimonio con todas las personas y hacer algo muy grande. Voy a compartir mi presentación, creo que veis a Vini igual que me veis a mí, bienvenido Vini, quiero que saludes a las personas que te están escuchando y que se han conectado para saber cómo tú has logrado algo tan grande en un tiempo tan chiquitito. Mientras que comparto la pantalla, bienvenido Vini, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos, mi nombre es Vinicio Juela, estoy en Londres. Bueno, como Maite me ha preguntado que cómo he hecho, pues quiero contarles que un gran amigo y líder que es Daniel que está en Alicante, me compartió el chocolate prácticamente. Y a partir de ahí me compartió el chocolate y entonces a partir de ahí yo tenía un problema con mi hijo. Quiero contarles rapidito esto. Mi hijo estaba muy malito de las vías respiratorias. Cuando Daniel me comenta que este chocolate es muy bueno, yo sin pensarlo dije yo quiero ese chocolate para mi hijo. Fue así como empecé, conocí el producto y nada más llegar el producto a mi casa le di a mi hijo y ese mismo día mi hijo se quitó de la tos, de los mocos, de lo que no podía dormir y del vómito. Hasta el día de hoy él no tiene ningún síntoma de tos, de gripe, de nada. Quería compartirlo con ustedes aquí. Aparte de lo que me pregunta Maite del negocio, pues fue en plena pandemia, en marzo. Fue un trabajo día a día con Maite, con Dani, con todos los que había, con todos los compañeros que empezamos, muy entusiasmados, pero siempre estaba ahí el por qué. ¿Cómo vamos a hacer si no podemos salir? ¿Cómo vamos a hacer si estamos encerrados? Empezamos a trabajar todos los días a las formaciones con Maite y fue así como fuimos desarrollando el negocio sin salir de casa. Empezamos acá a hacer zooms y apalancarnos en el sistema y a invitar gente, a invitar gente y ese fue el gran secreto que yo crecí en mes y medio. Yo me hice estrella, bueno, yo no lo sabía que era mes y medio, me lo dijo Maite, es que eres la única persona que se ha hecho en plena pandemia estrella. Y pues yo muy contento, feliz de haber logrado eso. Aparte lo iba compartiendo con todos los que me llamaban a los amigos, que soy estrella, que soy esto, muy feliz. Perdonadme que... Excelente, excelente. Excelente porque yo siempre digo que este es un negocio que se hace con el brillo de los ojos, con la ilusión que uno tiene en los ojos, compartiendo el testimonio, poniendo un poquito de corazón, es muy fácil. Nos habían pedido que hiciéramos una formación de cómo atraer nuevos distribuidores, por eso yo creo que tú eres la persona más indicada, porque en el mínimo espacio de tiempo lo has conseguido. Vamos a utilizar un poco la guía. Es verdad lo que dice Vini, nosotros nos dedicamos en nuestro equipo, en vez de a quejarnos, decidimos tomar un café todas las tardes a las 4 y yo les decía a ellos, esto hay que hacerlo muy fácil, porque en realidad es un negocio muy fácil. Yo he observado a los grandes líderes que solo utilizan tres pasos, usarlo, que es lo que estamos haciendo, compartirlo con los demás y luego después duplicar eso con otras personas. Esas han sido las claves que todo el equipo ha utilizado para crecer. Lo hacía Dani, lo hacía Vini, lo hacía Nancy, lo hacía Corín, lo hacía Gisela, todos los que nos conectábamos, cada día aprendíamos un tema para cómo hacer esto tan sencillo, usar el producto, conocerlo y día a día ir creciendo. Yo les explicaba a ellos, mirad, nuestro negocio siempre está en auge, porque la primera parte que es la del USA, no estamos vendiendo coches, no estamos vendiendo teléfonos móviles, no vendemos ingeniería, vendemos lo que el 80% de la población toma todos los meses, todos los días, varias veces al día. Todos nuestros productos son de la cesta familiar. El 80% de la población ya lo toma, solo falta cambiarle la marca. ¿Qué tal si nosotros nos dedicamos a hablar de eso y cambiamos su desayuno, su café de mediodía, su café de la noche? Pero no solo es eso. Cuando decimos USA sabemos que el 86% de las personas se cepillan los dientes al menos una vez al día, otras dos y otras tres veces. Solo el 20% se lo cepillan una vez. El resto son varias veces y hay 7.000 millones de personas. Tenemos un mundo entero para contárselo, aunque sea por internet. Yo os he puesto aquí la foto de mi nieto porque los usos del dentrífico, que un día podéis mirar una formación, son ilimitados. Le llamamos el tres en uno porque vale para las encías de los niños y para miles de cosas. Si aprendemos los usos y se lo contamos a las personas, nos van a salir muchos clientes. Y la tercera parte en la que nos centrábamos era en saber que con tres productos podemos hacer algo muy grande porque nunca más nos hemos lavado las manos que ahora. ¿Por qué no utilizar nuestro jabón ganoso? Nos centramos en eso, ¿verdad, Vini? Decíamos, vamos a conocer estos tres productos a tope y a contar a los demás lo que nos pasa con ellos. Tiene que ser muy sencillo porque la gente no quiere complicaciones. Y vamos a centrarnos en lo que, aunque haya pandemia, la gente toma café, se lava las manos, se cepilla los dientes. A lo mejor no se pone una crema cosmética, pero esto sí. Fijaros, ¿quién no se lava las manos? Nadie. Por lo tanto, todo el mundo es nuestro mercado objetivo. Y entonces, a partir de ahí, buscamos una estrategia fundamental, que era consumir todos los productos nosotros para conocerlos. Y de esa manera, no solamente hablar de una cosa, que si solamente hablas de tu café, tu café, y la gente no quiere oír hablar del café, no vas a crecer. Pero nosotros empezamos a consumir para recomendar y pensar a quién le puede valer esto, esto o esto. Cuando ellos lo hicieron y se profesionalizaron, ese camino es lo que hicieron. Primero, conocer, usar y ahora, yo les dije, chicos, a compartir. ¿Y qué hizo Vinny? Pues hizo caso. ¿A que sí, Vinny? Sí, empecé a compartir. Aparte, pues me dejé guiar bastante de Maite. Para mí es muy importante dejarse guiar de los grandes líderes que están arriba. Pero, como dice Maite, siempre hay que ser entrenable. Y esa palabra, pues, se me quedó a mí en la mente y empecé a hacerlo conforme ella lo dijo. Y así fui logrando cada día, captando clientes. Donde sea, yo hablaba del café, si era en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la merienda. Yo hablaba siempre del café. Y aparte, a veces decía la gente, es que a mí no me gusta el café, pues tenemos chocolate. Otros me salían, es que yo no tomo ni café ni chocolate. Pues, tenemos pasta de dientes, tenemos jabón ahora mismo, que es excepcional el jabón, para las manos que lo estamos utilizando. Y esa es la forma que yo iba haciendo, de la forma más fácil, como Maite nos iba enseñando, todos los días. Y así es como yo logré, pues, ser estrella, de esa forma. Luego, cuando ya empezamos un poquito a salir, pues, en el autobús, iba compartiendo todo lo que, a la gente que hablaba hispano, porque yo estoy en Londres, tampoco hablo muy bien inglés. Entonces, pues, les compartía a la gente que hablaba hispano, hasta en el autobús, como les digo. Les quiero contar algo. Yo llevaba un bolso de DXN, un termo de agua, vasos, azúcar, azúcar y sacarina, el decorante, cucharillas, y así lo iba compartiendo. A cualquier persona que encontraba por la calle, pues, le hablaba del café. Y fui como, fui captando clientes, la gente lo probaba. Y luego, pues, venían solos. De la forma más fácil que se puede hacer. Lo único que hay que hacer es compartir un café. Y eso, y aquí, como estáis viendo la guía, es lo que yo iba compartiendo. Pues, para hacer nuestro negocio con amigos, con compañeros, con gente que a lo mejor la conocía al momento, que también están aquí. Como ve ahí, tienen el cocochisto y con aquella chica. Ella, pues, la conocí aquí en Londres, en un sitio que se llama Elephant. Y le compartí el chocolate y quedó encantada. Y ahora mismo ella está en la compañía. Es así como, es fácil. Lo hice de la forma que Maite nos guiaba. Dijo, es fácil. Y yo le dije, pues bien, es fácil, sí. Vamos a compartir un café. Y es como lo he ido haciendo. O sea que ella ahora es la parte de la duplicación. Usa, comparte y luego lo has duplicado. Sí. Le he ido usando, compartiendo y luego duplicando. Ay, qué me llovido. Luego, pues. Esperad un momentito. Yo os decía, tenemos que ser muy visibles porque el coronavirus nos ha tapado la cara y nos ha metido en casa. ¿Y qué hizo mi Vini para ser visible? Porque él es muy entrenable. ¿Qué hizo? Pues mira, empecé a compartir con amigos, con gente conocida, amigos de los restaurantes, bares. Quedaba a tomar un café o comía, pero siempre mi café está ahí. Como ven en esta foto, está la espirulina y el tres en uno. Estoy compartiendo con ellos. Luego, cuando terminamos de comer, mi café era el primordial. Era el mejor, el que sobresalía en todo. Luego, compartíamos en redes, lo que Maite también nos enseñó. Compartíamos en redes. Entonces yo, pues empezamos a trabajar para hacerme una página en Facebook y lo conseguí. Empecé a vender hasta por Facebook. Eso fue un subidón para mí. Me empezaba a llamar la gente en plena pandemia para pedirme café, chocolate. De todo, me pedían café, chocolate, espirulina, porque yo iba colgando todo lo que, las cosas que tenemos. Día a día iba poniendo dos anuncios, dos anuncios. Y así es como empecé a captar también clientes y distribuidores. Luego me extendí un poquito más. Conocí este periódico que se llama Mundo Latino. Es uno de los periódicos más grandes aquí en Londres. Entonces, me puse una página donde ustedes estarán viendo ahí, dice Café Saludable con Ganoderma Racing. Ese es mi anuncio. Es un trabajo que he ido haciendo cada día. Aparte también he ido haciendo Business Card. Miren, aquí está. Aquí no le hice caso, también tengo que decirlo, no le hice caso a Maite. Me dijo, pon el de rubí y el de diamante y yo solo puse el de estrella. El Business Card, enséñala, es que se ve un poco regular. Me he dado cuenta que me he saltado en la presentación algún paso. Vinny decidió, como yo le dije, hacer una tarjeta y él se hizo una tarjeta BIT. Y cuando me la pasó era espectacular. Yo le había dicho a él, no pongas el pin de estrella porque tu rubí viene de camino. ¿Y qué ha pasado? Que lo que uno se enfoca ocurre. Si tú te enfocas en el éxito, tienes éxito. Sí, la verdad fue como Maite nos dijo, hay que enfocarnos. Entonces, eso estaba en mi mente cada día, enfocado en el plan que veamos trazado. Entonces, luego, cuando ya empecé a compartir, empecé a llegar los testimonios. La gente me contaba de las cosas que hacía, nada más tomarse un dos en uno, un tres en uno, o lavarse las manos con jabón. Para mí eso me emocionaba. Para mí eso empezó a, empezó mi corazón. Cuando alguien me contaba eso, empezaba a latirme más rápido, se me erizaba el cuerpo. Me emocionaba, quería llorar. Incluso Maite sabe que yo he llorado. Hasta por la cama, por el Zoom he llorado. Porque solo de la emoción de saber que hemos ayudado a otras personas. Y de ver que ellas, las personas, están muy felices, muy contentas con tomar un café. Y cuando uno, pues, siente eso, uno empieza a hacerlo con más amor por otra persona. Ya no tiene límite. Empieza a irse más allá, más allá. Y cada día empieza a buscar personas a quien ayudar. Así es como yo lo he ido haciendo cada día y lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo cada día. No paro de comentar mi café o del testimonio de un amigo o del otro. Y la gente me ha ido recomendando también. Mucha gente. Es como he ido haciendo el negocio. Para mí, se ha hecho fácil, como Maite lo dice. Ha sido fácil ir paso a paso, pero dejándose guiar por los grandes líderes. Por las personas que saben. Por las personas que ya han pasado esta experiencia. Y esta experiencia es maravillosa. Seguro que más de uno la estará pasando. Y esto es lo más grande que BXN nos está dando. El día a día, ustedes se encontrarán con muchas cosas, obstáculos. Pero no se vengan abajo, arriba. Esa es una parte importantísima que tiene Bini. Cuando yo le decía alguna cosa no salía mal, él decía, no, no. Pero tú no te preocupas, Maite, que yo no me voy a desanimar. Él siempre ha confiado primero en el producto, es verdad. Pero lo segundo en él. Si tú no confías en ti, los demás tampoco van a confiar. Y él tenía clarísimo que esto le iba a salir, costara un día o costaba tres. Y es verdad que nosotros había veces que nos mandábamos audios 10 y 12 veces al día. Y él siempre, siempre tenía una actitud súper potente. Aunque nos saliera algo mal, algún pedido. Pero la entrada de Bini fue que cualquier persona hubiera abandonado. Es que hay que contarlo. Porque él se registró justo cuando subió el precio. Por lo tanto, en Londres no le dieron el OKI. Le tiraron el paquete. Un mes buscando el paquete. Y tuvimos que hacer un registro nuevo porque faltaban 40 peniques o algo así era. Y hubo que hacer un registro nuevo un mes después. Cualquier persona lo habría mandado a tomar viento, ¿no? Pero fijaros la diferencia entre el que sabe dónde va. Porque el que sabe dónde va y pone el GPS, como digo siempre, ya ha llegado. Él dijo, esto lo saco y aquí le tenéis. Y esto solo ha empezado. Aquí tenéis al próximo embajador Corona. ¿Cómo haces tú para que de verdad la gente no vea ese obstáculo que otras personas dicen que tienen de duplicar? Que dicen, no, la gente quiere comprar pero no se quiere hacer sócio. ¿Cómo lo has hecho tú para hacerlo sencillo? Bueno, yo lo he hecho de la forma más sencilla. Compartiéndoles un café. Compartiéndoles un café y hablando con ellos. No del negocio porque hay personas que no quieren hacer el negocio. Que solo quieren consumir. Simplemente hablando con ellos. Viendo cuáles son sus necesidades. Y para darles, para cubrir esa necesidad de ellos. Y entonces, pues, como he estado con varias personas. He ido compartiendo este café de la forma más fácil para hacerlo cada día. Y ahí es como aquellas personas también me han facilitado otras personas para que entren a la compañía. Otros, para ser los distribuidores, empiezan haciendo clientes, pero luego a la final se hacen distribuidores. ¿Por qué? Porque nunca nos falla el producto. El producto es de primera calidad. ¿Y en qué momento les dices, Bini, por qué no te haces distribuidor cuando a un cliente le ves potencial? Cuando a un cliente ves que hace una recompra muy a menudo. ¿Cómo lo haces? Cuando yo veo que él, pues, compra todos los meses. Compra todos los meses. Para mí sería genial que compre todos los meses. Porque ahí yo me llevo mi comisión, ¿no? Pero yo, la palabra que he utilizado, les decía, pues, como ya tenía bastante, compraba todos los meses. Entonces, yo, pues, simplemente les decía, mira, ¿por qué no nos inscribimos? Y tú también te beneficias de lo que yo me estoy beneficiando. Yo solo consumiendo. Para que sea, para que entre a la compañía. ¿Cuál era el secreto? Pues, que yo le decía, entra a la compañía y te vas a beneficiar de tus propios productos. Nada más. O sea, no le explicaba otra cosa de que va a hacerse, va a ser distribuidor ni nada. Él empezaba consumiendo y luego se hacían distribuidores. Esa es la parte más importante. Yo me encanta lo que cuenta Vini porque Vini, como él dice, se ha dejado entrenar. Ese ha sido el secreto. Los que llevamos un poco más tiempo nos hemos dado cuenta que muchas de las personas entran a la compañía y quieren saber el plan de compensación. Y hasta el nombre de la inscripción en el registro mercantil de Malasia. Vamos a ver. Eres un consumidor con premio, como os pongo aquí. Con tarjeta VIP para comprar con descuento. Ya está. Cuando tú vayas acumulando muchas compras, cada vez más vas a tener más comisión. Y si alguna vez recomiendas a un amigo, la compañía te va a pagar por ello. Pero no te voy a explicar lo que gana un embajador Corona si no hemos superado la segunda compra. Entonces, mantenernos en lo sencillo es lo que nos ha hecho también que no tengamos que perder tanto tiempo. Porque explicarle a una persona todo el plan de compensación y todas las estrategias que hay que seguir para ser embajador Corona cuando no has empezado a andar, es absurdo. Cuando tú llegas a la universidad, no te enseñan lo que aprendes en el quinto curso. Te enseñan lo de primero. Y cuando apruebas primero, te enseñan segundo. Entonces, yo les decía, yo os voy a enseñar a ser estrellas. Y cuando os aprendamos a ser estrellas, me centro en enseñaros a ser rubíes. Pero vamos a enfocar la estrella desde el principio. Porque cada vez que comencemos a crear tu estrella, vamos a enfocarnos en crear tres estrellas a la vez. Y a hacer que ellos sean grandes, ¿verdad? Y luego pasaremos al punto siguiente, que es el que vamos a hacer ahora. Pero, ¿para qué vamos a enseñar a ser un diamante? Vamos a enseñar a ser estrella. Y lo maravilloso de este grupo que nosotros creamos, que van a empezar todos a duplicar como Vini, es que fueron capaces de obedecer, de seguir instrucciones. Porque lo que a mí no me ha funcionado, es difícil que funcione. Porque ya sabemos que eso no funciona. Pero vamos a centrarnos en los pasos correctos, en los que sabemos que funcionan. En el USA, comparte y duplicarlo. Y duplicarlo sencillito, sin planes de pago ni nada. Porque hay gente que cuando le explicas todo eso, lo ve tan complicado. Sí, bueno, para mí esa era la mejor forma de hacerlo, sin decirle del plan de compensación para que no se vuelva un poco, prácticamente yo, pesado. Y lo que hicimos fue planificar, planificar el éxito. Porque yo les decía, si no planificamos el éxito, vamos a planificar el fracaso. Entonces, vamos a planificar el éxito. Vamos a poner objetivos, que fueran metas pequeñitas, pero alcanzables. Y alcanzables para todos. Si no lo alcanzamos, da igual, pero vamos a planificar el éxito. ¿Y qué hizo Vini? Yo, pues, nos hicimos, bueno, hicimos ese tiempo en la pandemia, que todos los compañeros y Maite hicimos, Maite nos dio una hoja prácticamente para que pongamos nuestros objetivos. Entonces, yo puse el primero, yo puse para ser estrella. Ese era mi objetivo. Entonces, yo puse toda la semana seis, sí, seis, seis, ah, no, a ver, perdón. En cada mes seis distribuidores, seis distribuidores nuevos. Pues, sin darme cuenta, un día, bueno, un día no, hacía más, o sea, hacía ocho, hacía diez, pero lo hacía sin darme cuenta. No estaba pendiente de que eran los seis, lo iba haciendo, lo iba haciendo así tan fácil, que, bueno, para mí era fácil, porque Maite me lo iba enseñando y lo iba haciendo tan fácil que cuando me di cuenta, en mes y medio, pues, Maite me dijo, eres estrella. Yo, feliz y contento de la vida, muy feliz. Mi esposa decía, pues, lo han logrado, pero todo con esfuerzo también de la familia. Es muy bonito eso que dices, con la ayuda de su esposa. A veces, cuando uno empieza ante XN y además tiene otros trabajos, tiene que dedicarle un tiempo que se lo robas a alguien. Es muy importante que tu pareja te apoye y es muy importante negociar con ella. Negociar y decirle, mira, me voy a centrar en esto cuatro, cinco, seis meses, voy a robarle tiempo a la familia, ayúdame a poder hacer eso, porque más adelante nosotros vamos a tener una vida mejor, nuestro hijo va a estar mejor, vamos a poder tener una estabilidad. Y hace un mes tú me compartías algo muy bonito, ¿verdad, Vini? Me compartías que, no sé si lo quieres compartir, que ibas a comer con tu esposa después de un tiempo, ibais a dedicarnos una comida vosotros dos, después de haber trabajado tan duro, ¿no? Y ibais a tomaros un tiempo, era un viernes, ibais a comer los dos juntos. Sí, era un viernes que, bueno, nosotros no habíamos salido durante mucho tiempo, desde que yo, nosotros llevamos aquí dos años en Londres. Sí, vamos a hacer dos años. En dos años, bueno, en este tiempo nosotros no habíamos ido nunca a un restaurante, desde que llegamos a Londres. Entonces, cuando, trabajando con DXN, trabajando todos los días, y aparte le dije a mi mujer, le di una sorpresa, le digo, mi amor, nos vamos a comer a, te invito a comer a un restaurante. Y ella me queda viendo y me dice, ¿de verdad? Digo que sí, venga, ponte guapa que nos vamos. Y fue así como, fue contento. Nosotros estábamos llorando, porque nosotros no habíamos salido hace un montón de tiempo, ni sabíamos cómo estaba afuera. Que había vida. Y fue así, eso lo compartí, le compartí a Maite. Para mí era muy bonito. Es muy bonito y es muy importante. Uno tiene que darse premios por el trabajo que ha realizado. Tiene que trabajar su plan y festejar el plan alcanzado. El logro alcanzado. Sí, porque también, claro, ellos, mi esposa, me ha apoyado mucho. Han pagado el precio. Como es darse cuenta, estar con un niño todo el día es súper cansado. Los niños no, no son, son bonitos, son lindos, pero no son fáciles. Y gracias a ellos también, pues, todo esto es para ellos, para mi esposa, para mi hijo. Bueno, pues él planificó su estrella, logró su estrella. Nos enfocamos en ayudar a tres personas. Y ayudando a esas tres personas desde el inicio, llegó su rubí el mes pasado. Creo que han sido, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ocho meses que mucha gente lo ha alcanzado antes, inevitablemente, pero no en un país tan complicado, hablando otro idioma y en plena pandemia. Vini ha logrado su estrella y yo creo que después, sin ningún tipo de duda, logró su rubí. Y después, sin ningún tipo de duda, ¿qué va a pasar? Bueno, a mí ahora mismo me faltan tres estrellas para ser diamante. Entonces, quiero decirles que en febrero nos volveremos a ver aquí para contarles que soy diamante. Ah, sí. Eso es enfocarse en el éxito, porque ya hemos puesto el domicilio al GPS. Sí. Diamante en febrero. Ahora mismo estoy muy enfocado, muy enfocado a lograrlo y sé que lo voy a lograr. Y sé que pueden lograr cualquiera de los que nos están escuchando. Cualquiera. Cualquiera. Solamente hay que dedicarle un tiempito. Un tiempito con mucho amor, mucho cariño. Y esto se va a ir dando. Les digo, se va a ir dando sin que ustedes se den cuenta. Cuando se den cuenta, van a ser estrellas, van a ser rubí y ahora, como yo, pues voy a ser diamante. Te necesita cualquier persona que te esté oyendo para hacerlo, para acabar teniendo estas dos caras felices. Porque yo siempre digo que el álbum de fotos nuestros no solamente marca nuestro éxito, marca la felicidad que se tiene cuando uno trabaja. Las dos caras que hay aquí, la tuya y la de este señor. Todo lo que necesitas es, acuérdate, compartirlo. Confiar en ti, primero. Bueno, sí, confiar en mí y compartirlo. Y compartirlo. Bueno, sí, perdonadme que estoy un poco nervioso. Es mi primera vez que estoy haciendo este Zoom y estoy nervioso. Y gracias, Maite, por ayudarme. Sí, lo primordial es centrarse en uno y tener la fe, prácticamente, que uno puede lograrlo. Porque puede hacerlo, puede hacerlo. Esa es la confianza que uno debe tener uno mismo. Y luego compartir con todas las personas, compartir con todas las personas que encuentres, que tengas al lado, vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Por ejemplo, y les comento algo, aquí en mi edificio donde yo vivo, nadie quería tomar el café de DXN. Y quiero contarles que todo el edificio consumen DXN, todo el edificio. No hay, no hay flap que no consume el café, el chocolate, el té espica, la espirulina, el córdice. Ahora mismo todos consumen, todos, todo el edificio. Yo no sé, eso fue un regalo para mí. Un regalo, prácticamente. Y así es como lo he ido haciendo. A mis vecinos a lo mejor estaban cansados de verme. Y a lo mejor por eso me compraron, pero ahora lo siguen comprando todos los meses. Eso es un buen embajador. Confiar en ti, lo que necesitamos es conocer el producto, todo lo que necesitamos es hacer acciones sencillas, creerte que lo vas a lograr y pedir a otras personas que dupliquen lo mismo que tú haces. Y todo esto desde el amor, desde el corazón y siendo feliz, siendo feliz. Es decir, como Vinny nos ha demostrado cada día. Porque de esa manera, ahora Vinny tiene un compromiso que ha declarado aquí en público, ante miles de personas que lo están escuchando y que van a seguir escuchando esta formación, que es que en febrero él va a ser Diamante. Yo lo sé, lo firmo. Y entonces en marzo, él solito nos dirá cómo ha llegado a Diamante. Muchas gracias, Vinny, por compartirnoslo. Yo sé que es difícil la primera vez. Muchas gracias por ayudarnos. Felicidades porque has hecho un trabajo maravilloso y esto es solo el inicio. Estoy súper orgullosa de ti, de todo tu equipo, que ahora mismo está como en cuatro o cinco países ya activo. Felicidades, Vinny. Agradezco también a Maite, todo el equipo de España que me ha apoyado. Todos. Han sido unos grandes líderes, un gran apoyo para mí y ahora mismo para todo el equipo. Y también doy gracias al equipo, que es un equipo excepcional. Trabajador. Están ahí siempre al pie del cañón. Y estamos haciendo grandes cosas en Londres con la ayuda de todo el equipo. Porque son personas maravillosas, son personas con un corazón muy bondadoso. Que están haciendo cada día cositas, cada día una cosita, una cosita. Y están creciendo, están creciendo. Y ahí también yo estoy ayudándoles a cada uno de ellos. Si a alguno no le ha ayudado, perdonarme, disculparme, pero estoy a la disposición de ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de Londres, que tiene una paciencia encomiable y están haciendo un trabajo precioso. Y además, no olvidéis que todo lo que viene es infinitamente mucho mejor. Si os parece, podemos dar micrófono a la persona que solicite alguna pregunta o a través del chat, para que Vini nos responda. Muchas gracias y especiales y de corazón a Vinicio. Gracias.